Me llamo Carola Fuentes, soy periodista y soy directora del documental Chicago Voice que estamos produciendo en La Ventana Cine. Cuando el año 2011 empezaron las protestas en Chile, recuerdo muy fuerte a familias completas, con niños, con abuelos, gente de clase media, con las cacerolas de nuevo. En un país que ya llevaba más de 20 años de democracia, con un crecimiento económico que según el mundo era envidiable, la gente sacó las cacerolas de nuevo a la calle. Y también nos preguntamos qué estarán pensando los creadores del modelo, los padres de este modelo neoliberal, de lo que está ocurriendo ahora. Me llamo Maita Alberdi, soy directora del proyecto Los Niños. Los Niños es un largometraje documental que cuenta la historia de un grupo de amigos con síndrome de Down, que han sido compañeros desde chicos, hoy día ya son adultos y deben enfrentar una etapa para la cual algunos de ellos no estaban tan preparados. En términos de realización, todavía no comenzamos el rodaje mismo. La producción empezamos a fin de año. Entonces, en desarrollo creo que lo que más he disfrutado ha sido la investigación. Conocer a los personajes, entender las dinámicas, poder visualizar cómo se van a comportar, qué tipo de cosas les van a pasar, qué me interesa seguir. Cabeseándonos en la editora, tratando de darle la mejor forma para que sea una película bonita, profunda, importante, que les sirva, que impacte en la audiencia, no solo nacional, sino también internacional. Esta es la primera vez que hago una película para el cine. Así es que era un terreno bien desconocido, tanto para mí como para mi equipo. Y en ese sentido, la puerta que nos abrió Tiledoc a mediados del año pasado ha sido fundamental para el camino que hemos podido recorrer. Fuimos seleccionados para una de las asesorías que vino a hacer a nuestro país, Bruni Burres, del Instituto de Documentales de Sundance. Y esa fue una primera ventana a un mercado internacional que para nosotros era desconocido. Porque este es un documental de investigación. Y en ese sentido, quizás los festivales de Tribeca y de Sundance son los que más nos interesaban a nosotros como equipo. Por lo tanto, haber recibido el fondo de Sundance es un tremendo aporte para la película, para el proyecto. Y yo creo que más que el fondo, el hecho de haber recibido la invitación y de que me becaran como directora para acudir a este lab y estar siete días, solamente con cuatro directores del resto del mundo, con cuatro asesores internacionales de primer nivel, trabajando de manera personalizada en la película, estoy segura de que marca un antes y un después del desarrollo que había tenido el proyecto. ChileDoc me aportó el acceso directo a conocer Sundance, a conocer el fondo y entender cómo funcionaba mejor la aplicación, conversando directamente con Bruni, que nos ayudó a pensar cómo se podía proyectar esta idea, esta película, más allá también de la película misma, que tiene que ver con el outreach and engagement. O sea, ChileDoc creo que ha ido apoyando los proyectos, o sea, mis proyectos en general, tanto en redes como en saber dónde ubicar esos contenidos en el mercado internacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video.